Agradecida a tu ciclo por prenderle género femenino mundial Desde Cuba, Pérez a Islas, Manas, República Dominicana Toperdo que llevamos live-off, esta noche to' la mami nos robamos el show Ponte el coque, bajamos con to' la vaina directa del telco Toperdo que llevamos live-off, esta noche to' la mami nos robamos el show Ponte el coque, bajamos con to' la vaina directa del telco De la boca cerraste ni cuenta te diste cuando analizaste que mi brillo combinaste con mi flow Mala mía, te quedaste el volumen, subiste cuando tú chequeaste como esta gatita te acapea Solo ponme la pista que le llego donde sea, mucho gusto la correo Esconde tus perritas pa' que no la vean, pasa el tiempo y le sigo dando pelea Soy la que le pone el pata, dudo mucho que cruce mi aldea Así que rompele, dijeron que me monte entonces pómela Que no voy a bajar que sea mi corte ya La tengo preguntando cómo lo hago, pa' partirle el ritmo a la mitad Es que no pueden llegar y quitarme el trono, ni mis letras ni mi tono A los falsos rapelos de corona Si roncan como sushi me los como, me barra dicen peligro La diva del barrio donde somos Pero sigo siendo real con los míos, de la calle no me fío La baby te quema si tiene frío, quiere fuego, la location te la envío Pa' que viva la película, porque yo de la tuya me río Representando a Cuba a esta flaca que se pone fea Voy subiendo con mi espuma y dicen que nadie me vea Así muchos me tiran y aunque no me crean Yo me bajo como quiera, por mi fula, mis malas de la marea Ahora voy a mirar pa'lante, con pasos duros aplastantes Y con la puta ando, uso filo resaltante Dura mi flow, en inglés you know Dios adelo, está triste cuando canto una canción a lobo Yo lo parí cuando se viví, didi por aquí Papi no me hables que ya yo hice con gris Fijo con Dichelli, con Daya, el de arroz muy sensín Con fuerte de esa boca se habla, mierda de mí Esta flaca te coja y te pasa, la santa te lleva a la nasa La voz te deja sin grasa y la araya tranqui en su casa Por eso rapeo, floreo, más lírica que brilla y no lo veo Ahora que nina, mucho a mi lado, pero no lo veo No lo veo, no lo veo Chúpate esta Con Daya, el asesivo, con Dichelli muestra Esto es candela, donde se reúne la vieja con la nueva escuela Se acercan de la calle y cojan la acera Tengo par de haters que vigilan desde una azotea Que me tiran fotos siempre pa' que no lo vean Y es que a mí nadie me la dio Es que sola yo la tengo Por favor no me comparen con ninguno que me ofendo Yo soy la May, una latina que vale por seis Tengo los capos traficando con mi flow en Medellín Soy la dueña de los códigos y de los pins Demasiada adrenalina, solo siendo una bambina Y ganando más copas que la Argentina Mientras tú te la pasas lleno de humo bajo cero Yo me la paso entretenida contando dinero Ey, tengo en los cuartos pa' guindar la soga Es que no le gusta que se agache si no mames que se joda No soy la para de las paras, pero soy la que las para toa Sin competir tengo medalla, llegué en mi el coa Adicta como la cocoa, dura como la cajoa Rocksicla, dame el chile y yo nunca me doblo El que me falle siempre se la cobro A mí no me especula que tengo los dólares por puto en la cuenta de ahorro Amigo no te pases delito que hago una llamada y demás pa' te borro Ey, yo, vine a robarme el yo, pa' demostrar que en la cubana tenemos flow Yo rompiendo el beat, tú diciendo wow Rocksicla, tengo la cotorra como materia prima y hago que la consola se comprima Ey, pa' que me acuse criminal y de asesino Yo rompo la champán cuando todas terminan Yo perdón que venimos like go Esta noche todas las mami nos robamos el show Ponte el go, que bajamos con to'o Esta vaina directa desde el calle Que perdón que venimos like go Esta noche todas las mami nos robamos el show Ponte el go, que bajamos con to'o Ey, prefiero ser extraditada como un capó Que pasara en esta vida tratada como un trapo Y aquí me ves traficando rimas Debo carlos federales en la esquina, el flow lo traigo encima Y una guerra contigo no te termina Y si yo tengo un armamento que la propia china Y que la bomba de Hiroshima Eh, tú, tú, no, yeah Mi nombre es todo normal Yo no te la voy a pedir Tú sola me la vas a dar Yo no te la voy a pedir Tú sola la vas a tirar Me llamaron y me dijeron Con la lengua larga Cuando vieron mi expediente Todas se asustaron Me evitaron, se alejaron Es que sabe que ni pacho Cuando yo disparo Ya Contado Tremenda paliza Te he buscado Tu fucking carrera ya ha terminado Es que yo a ninguna la veo como rival No quieren imitarme pero no suenan igual Yo Yo De Cuba Sin ley Ceci Boss Ey, esta es la mera Na, 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 el flow, bebe Mmm Rosila Yo Lila Diva Una guerra contigo no te termina Yo tengo más momentos que la propia china De la china